Hola, le damos de nuevo la bienvenida al Centro de Desarrollo Computerizado de Apochers Airlines. Hola, imbécil. Ese mono que llevas te queda fatal. Y no lo digo yo. Culo inquieto. Bailar no es ciencia. Déjame alterarles instrucciones. En esta prueba accederámos todos los portales. Ha adquirido el dispositivo portátil de portales de Apochers Airlines. Le permitirá crear sus propios portales. Noto que el extremo funcional del dispositivo. ¿Era necesario? No mire el extremo funcional del dispositivo. ¿Pensabas que tendría gracia? Sí. Vamos a reírnos. Si sigues así, se te quedará el brazo tonto. La has roto, ¿verdad? Sigamos con las pruebas. Este cubo de compañía le acompañará en la cámara de prueba. Cuide bien de él. Coloque el cubo contenedor contrapesado en el ultramotor industrial extra colisionador de 1500 megavatios de Apochers Airlines. El centro le recuerda que el cubo de compañía nunca amenazará con apuñarla por la espalda. De hecho, no puede hablar. Felicidades por pasar la prueba. Bienvenida a la prueba final. Este cubo de compañía, por desgracia, no podrá acompañarla más. Y tendrá que aplicársele la eutanasia. Deposite el cubo de compañía en el incinerador. Si quieres tanto esa cosa, deberías casarte con ella, ¿no? ¿Quieres casarte con ella? Pues no te lo permitiré. ¿Qué? ¿Pastidí? No podrá continuar hasta que no incinere el cubo de compañía. Al acabar la prueba, podrá disfrutar de Tarta y de nuestros psicólogos. Deposite el dispositivo en el suelo y coloques el decúbito crono con los brazos a los lados. No da igual que te cargues eso, es la unidad catalítica de fluidos. Fabrica zapatos para los huerfamitos. Venga, cállatela, da igual. Vaya una heroína. Acabas de tirar el cacharro cuya función desconocemos de Aperture Science en el incinerador de inteligencia de Aperture Science. Buenas noticias. He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar. Sorpresa. Era un siente moralidad que instalaron cuando inundé el Centro de Desarrollo de Neurotoxinas Letales. Para que no inundas el Centro de Desarrollo de Neurotoxinas Letales. Así que relájate mientras preparo un emisor de neurotoxinas. ¿Lo oyes? Es el sonido de los emisores de neurotoxinas al emitir neurotoxinas. Mejor te echas y te vas acostumbrando a la posición de muerta. Y gracias por participar en las actividades de desarrollo computarizadas de Aperture Science. Adiós.